Bueno, vamos a lo que vamos. Estamos a martes. Iba a decir lunes. Es que la verdad que esto de un día festivo de lunes viene bien, pero a veces pasa lo que pasa, que iba a cometer, iba a comenzar ya cometiendo el primer error. Pero bueno, esperemos no cometer más. Hoy es martes, día 9 de septiembre, después de esta festividad de la Fuensanta, patrona de Córdoba o copatrona, ya hoy vamos a tener la oportunidad de hablar de ello. Pero bueno, antes vamos a abrir el programa. Ya saben ustedes que están invitados a partir de ya y a que lo compartan con nosotros. Vamos a ir rápidamente al tiempo que estamos todos deseando ya de que se vaya este intenso calor que hemos tenido en esta primera semana de septiembre. ¿Qué va a pasar en esta segunda semana de septiembre? La verdad que el fin de semana no nos podemos quejar. Y de cara a mañana, ahí tienen ustedes. Nada de nubes, nada de lluvia de momento, aunque ya hemos tenido contacto con la lluvia. El sábado sí que cayó alguna que otra gota de agua en la capital cordobesa. Vimos, bueno, los que nos levantamos temprano el sábado, vimos que, bueno, muy temprano, a las 1 de la mañana, cayeron algunas gotas sobre la capital cordobesa, como decía. Pero bueno, de momento para mañana, miércoles día 10 de septiembre, no va a llover. La temperatura estará oscilando entre los 33 grados de máxima y los 16 grados de mínima. Si hacemos esa mirada a la provincia de Córdoba, destacamos los 30 grados del norte de la provincia, los de máxima, los 16 de mínima. Los 32 para Montoro de máxima, los 17 de mínima. En Córdoba capital tendremos los 33 de máxima, 16 de mínima. Y en el sur de la provincia, los 30 de máxima, 16 de mínima. Ahora, 33 al sol hace calor, aunque el termómetro se está comportando ya en esta segunda semana de septiembre. Esperemos que no suba más ya y que dejemos ya eso de los 40 grados, 39 grados, lo dejemos ya para el verano de 2015. Bueno, pues para mañana, de momento, prácticamente, o por decirlo de alguna forma, día muy similar a la jornada de hoy, 33 de máxima, 16 de mínima, nada de lluvia y nada de nubes. Ahí queda eso. Para mañana, miércoles, día 10. Hoy es martes. Martes, dice el refrán, ni te cases ni te embarques. Así que ya saben ustedes, que cada uno haga lo que quiera. Vamos a hablar ya de cara al fin de semana. Arrancamos hablando de cara al fin de semana y nos vamos a centrar concretamente en el viernes, día 12. Para hablar de lo que vamos a hablar, que es de la primera Gastronite en Córdoba, hemos invitado a Rafael Navas, delegado de promoción, desarrollo y turismo del Ayuntamiento de Córdoba. Rafael, muy buenas. Bueno, con las pilas cargadas, venís después del verano, por lo que veo. Sí, sí, hemos tenido una odita de... Nos habéis dejado la primera, bueno, ni la primera semana, porque el primer fin de semana ha estado ahí la Fuensanta, que nos ha dado tiempo a recuperarnos, efectivamente. Ha sido un fin de semana intenso y, bueno, chapó por la Fuensanta, que ha estado repleto de público y, bueno, todo se ha celebrado como estaba previsto. Sí, efectivamente, ha sido, yo creo, una gran vela y la gente ha participado muy activamente. Se ha hecho un magnífico trabajo por las personas que lo han llevado, con Nani Caracuera al frente y su equipo técnico. Y, sin duda, pues, lo que queríamos era que la gente disfrutara, que se disfrutara de nuestra Córdoba, que se conociera ese barrio y se ha conseguido, y creo que es un éxito de los vecinos, de la ciudad y de los técnicos que han trabajado con ellos. A pesar de que, bueno, de que el jueves no fue la jornada inaugural, pensamos que fue jueves y, bueno, no fue una jornada a lo mejor como se esperaba, pero sí que el resto de días ha sido... Sí, había partido tanto de fútbol de España como de baloncesto. Efectivamente, digo... Todos los años la inauguración siempre es más flojita, pero... Y creo que era jueves, tenemos que tener en cuenta que son cinco días de velar, que... Pero, bueno, balance positivo, por lo tanto, con la velar de Afonso. Sí, sí, muy positivo y yo creo que todo el mundo está satisfecho si no lo han hecho llegar los vecinos y creo que ha sido un éxito de organización. Bueno, vamos a hablar de la primera Gastronight, como decía, y, bueno, cuéntanos un poquito esto que es. Esto nos suena mucho al Shopping Night, pero no tiene nada que ver. Es similar, pero... Nosotros siempre hemos trabajado en esta legislatura en una línea de abrir Córdoba al mundo. Tenemos que Córdoba... Vamos, estoy convencido, estamos convencidos del equipo de gobierno del Partido Popular del Ayuntamiento que Córdoba no sea una gran ciudad, una ciudad que durante mucho tiempo ha mirado hacia adentro y una necesidad que necesitaba apertura hacia el exterior para conseguir mejorar nuestro sector económico y uno de ellos clave es el turismo. Para ello hemos intentado gastar siempre grandes eventos, desde aquella famosa Copa de Ives que empezamos, a la declaración de la fiesta de los patios como patrimonio inmaterial de la humanidad, presentaciones en Roma, en París, y este año pues tenemos un gran evento que es que somos capital iberoamericana de la cultura gastronómica. Un evento único, un evento internacional y que hace que Córdoba se posicione en el mundo y prueba de ello es que estamos consiguiendo que este año los turistas pues vayan mejorando mes a mes, batiendo récord. Y eso había que aprovecharlo. Había que aprovecharlo y queríamos hacer una serie de actividades que además ser posible perduraran en el tiempo. Y es donde se enmarca esta gastronómica. Queríamos un nombre que sonara bien, gastronómica suena bien, es un nombre que suena bien. Queríamos una imagen que fuera interesante. En la página web gastronómica.es se puede ver perfectamente que hay una imagen muy bonita, que es una luna, hoy que estamos además con luna llena, o anoche tuvimos luna llena, una luna con unos cubiertos a los laterales. Ese es el plano de la ciudad y de los detalles que nos va a dar Rafael Navas a continuación. No sé si tenemos por ahí la imagen que ha comentado Rafael Navas. Sí, en el mismo plano, ahí está, ahí se ve invertida, que es la imagen de la media luna, porque debajo está la imagen de la capitalidad. Una imagen, queríamos que fuera un evento que tuviera reconocimiento a nivel nacional, de hecho está en la programación de Tour España y bajo el paraguas de marca España, cosa que es muy difícil conseguir y se ha conseguido, y buscábamos una fecha que fuera atractiva para venir a Córdoba. Hay que recordar que Córdoba se llega, prácticamente el 70% de la población española llega en AVE a Córdoba, de forma fácil, con esa proyección nacional e internacional que está teniendo el evento. Y nos pusimos a organizar un homenaje, un reconocimiento a todos aquellos sectores de la restauración, establecimientos de alimentación y otros establecimientos vinculados a ellos mismos, que permitirá dedicarles una noche como un reconocimiento que hace la ciudadana a la magnífica tarea que hacen durante todo el año. Con el objetivo de potenciar la marca Córdoba como destino gastronómico, aprovechando que somos capital iberoamericana de la cultura gastronómica, impulsar Córdoba como destino turístico de interior, complementar la oferta turística durante el mes de septiembre, con ese objetivo también que nos marcamos, que era desestacionalizar la oferta, que no fuera concentrada en la primavera, sino también tener actividades fuera de esa fecha, en definitiva atraer más turistas. Y también que los cordobeses disfrutáramos esa noche de esa actividad. Para ello se ha hecho una organización muy compleja y muy importante, que tiene su eje, como se está viendo en la pantalla, en las tendillas, donde va a haber instaladas una serie de carpas, una jaima, como punto de arranque. Y hemos querido que este primer año, esta primera gastronómica, hacer un homenaje y dedicarla a las denominaciones de origen de nuestra provincia y a los productos de calidad. De forma que en esa plaza central las denominaciones van a tener unos puntos de información y va a haber un escenario donde harán alguna serie de demostraciones y también habrá actuaciones musicales. Y luego va a haber seis rutas, seis rutas cada una, con el nombre, como se está viendo ahí perfectamente en la pantalla. Esa, por ejemplo, ruta de nominaciones de origen. Ruta de origen de Montilla-Moriles. Una ruta en la cual están una serie de establecimientos y así permite proyectar hacia afuera la imagen de los productos de calidad de Córdoba y proyectar también hacia afuera las denominaciones de origen de nuestra provincia. Es decir, una campaña de promoción que hace el propio sector, el sector de la restauración, el sector de la alimentación y homenajea a las denominaciones de origen para que consiga esa repercusión global de la marca Córdoba. Ese era el objetivo. Nosotros estamos satisfechos porque se han apuntado unos 200 establecimientos, que ya es un número muy significativo. Es un número bastante alto. Yo no sé cuántos establecimientos puede haber en Córdoba, pero... Es un número muy alto. Y además no hay nada más que ver el plano y la cantidad de establecimientos. Es un número muy alto. Unos establecimientos que colaboran bien ofreciendo productos de las deos o bien haciendo tapas o raciones con productos elaborados con deos o productos de calidad de Córdoba, que será una sorpresa cuando lleguemos a cada establecimiento el producto que tengan elaborado. Y en definitiva, vender la marca Córdoba en base a la gastronomía, hacer una noche con actividad en Córdoba importante, que dinamice la economía de Córdoba, porque si conseguimos esos equilibrios, conseguiremos que vengan más turistas a Córdoba, conseguiremos también que la gente de Córdoba salga y, en definitiva, habrá más actividad económica y llegaremos al objetivo final, que haya más empleo y más actividad en nuestra ciudad, que es lo que todos deseamos. Es decir, vayamos por parte, Rafael. Esto que estamos viendo, por ejemplo, ruta de denominación de origen de Baena, esa lista de establecimientos, son donde va a haber esos productos de denominación de origen de la marca Baena, ¿no? Efectivamente. No, no, van a estar todos los... Están las rutas, se le ha puesto un nombre a cada una, pero cualquier establecimiento puede ofrecer productos o el nombre de la ruta en la que está o el nombre de otros establecimientos. Sí, como homenaje a la denominación de origen se le ha puesto. Lo que pasa es que buscábamos el impacto mediático de que cuando lo lean, los cordobeses sabemos que está Baena, que está Priego, pero un señor de Madrid o un señor de Barcelona o un señor de París que haya visto esta promoción, pues de esta forma le estamos vendiendo y metiendo la marca de todas nuestras denominaciones de origen junto a la gastronomía de nuestra ciudad. Aquí lo que vamos a estar es movimiento por toda la ciudad, ¿no? Sí, sí, la participación es muy amplia. Va a haber alguna serie de actuaciones especiales porque hay lugares como, por ejemplo, la Cofrería del Salmorejo va a hacer en su sede de San Basilio, va a hacer una degustación de salmorejo y vino de Montillamoriles. Va a ser un evento puntual en un sitio localizado. El Mercado de la Victoria va a tener una actuación musical con motivo de este evento. La Taberna Nº 10, que está en la calle Romero, va también a tener una noche de embrujo flamenco y vino en el corazón de la judería. El restaurante Puerta Sevilla va a hacer también pasajes flamencos por los cantos de Córdoba y provincias. Va a haber un dinamismo interesante que permite... Sí, cada establecimiento es como el shopping night, ¿no? A su imaginación, ¿no? A su imaginación y a su forma de trabajar. Efectivamente. Bueno, ¿cómo debe de hacerlo el visitante o el cordobés que va a salir el viernes a la calle? ¿Qué debe de hacer? Yo lo recomendaría, primero, descargarse el planito de la página web o recogerlo en los puntos de información turística. Sí, lo pueden ver ustedes en la página turismodecordoba.org. Por ahí está perfectamente identificado y, bueno, todos los detalles. En la página principal hace una descripción de lo que es este primer shopping night, perdón, gastronight, estoy con el shopping night. Y luego pueden ustedes pulsar en un enlace que hay para ver el planito que les va a guiar por toda la ciudad y por donde pueden ir a visitar todos esos puntos de referencia, ¿no? Y de degustación. Y a partir de ahí, pues, a visitar los diferentes... A visitar en las tendillas, si quieren, pues, ver las diferentes actuaciones que haya y las diferentes demostraciones que hagan la DEO. O simplemente pasear por la ciudad, pasarse por los establecimientos que estarán identificados con esa luna y esos cubiertos que tienen, y disfrutar de la magnífica gastronomía que tenemos en nuestra ciudad, que es tan buena, que muchas veces se nos olvida, que tiene un reconocimiento internacional como pocas ciudades tienen. Y que hace muy poca fecha, en julio, firmamos con Marca España un convenio, que es el primero que se firma en España, de la primera ciudad que se adhiera a Marca España como destino gastronómico, con la importancia que eso tiene a efecto de proyección. Entonces, esa calidad que tienen nuestros establecimientos, que está en base a esos productos de la DEO, a esos productos de calidad que hay en otras zonas de la provincia, y ese magnífico trabajo que hacen todos los restauradores, tiendas de alimentación y otros establecimientos, pues mejor sitio para degustarlos, disfrutarlos, que nuestras tabenas, nuestros restaurantes y todos los lugares que vienen relacionados, pues creo que no hay ninguno. Yo también quiero destacar la magnífica colaboración que hemos tenido por parte de mucha gente. Estas cosas no salen solo porque haya un grupito de personas que las impulsen, que también se impulsa por parte del ayuntamiento, pero es fundamental la tarea del consorcio turismo, el impulso de la Diputación y del Patronato de Turismo, la participación de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, que va a estar aquí también presente, el sector por Córdoba Ptece y por Optecor, que están representados, el Comercio Córdoba, a través de su federación, porque todos estos son establecimientos comerciales, la Universidad de Córdoba, que siempre colabora y participa en todo lo que tenemos, las agencias de viaje, que son fundamentales para atraer gente a Córdoba y para que los coloreses también podamos disfrutar hacia afuera, y son negocios importantes que tenemos y siempre están colaborando, el Gobierno de España, a través de Ture España, del Ministerio de Industria, que también colabora, y Renfe, que son los principales participantes en esta organización. Y luego los patrocinios, que son siempre importantes en la colaboración, como son Cruz Campo, como es SUEP, como es COVAP, que siempre está trabajando por nuestra provincia, el Capricho, Bodegas Campo, Templo Café y Valle del Guadalquivir, que es la asociación que hay que aglutina productores de la vega de Guadalquivir, que tienen esos magníficos productos de huerta, que tanto podemos disfrutar, que también van a estar presentes en la Plaza de las Tendillas. Esto tiene buena pinta, Rafael. De hecho, le habéis puesto ya el primer número, porque la intención es que continúe en el tiempo. Sí, la intención es que sea un evento anual, un evento aprovechando el otoño de nuestra provincia, de nuestra ciudad, un evento que permita cada año hacer un reconocimiento a personas implicadas con la gastronomía cordobesa, y sobre todo un evento que proyecte la imagen de Córdoba como destino gastronómico y permita que venga más gente a Córdoba. Yo creo que estamos de la mano del sector haciendo las tareas medianamente bien y los datos están acompañando que cada vez tenemos más visitantes, mes a mes batimos récord de pernoctaciones de visitantes y eso sin duda está haciendo que el sector turístico sea un gran motor de la economía de nuestra capital y que está haciendo que consigamos ese gran objetivo final para el que trabajamos todos, que es que haya menos desempleo en la ciudad. El fin de semana es bueno, no habrá una calor intensa y permitirá al turista moverse durante todo el día. Va a permitirlo, los establecidos van a mantener, aunque la noche central es la noche del viernes y van a tener esa noche en la que le hemos potenciado, que lo hemos hecho un viernes para que la gente se pueda quedar el fin de semana. El sábado también está el concierto de Rafael, que también es otro evento que se puede disfrutar y es un atractivo que permite tener un fin de semana dinámico y en definitiva si viene gente a Córdoba, los cordobeses salimos, los bares mueven la economía, pues todos nos beneficiamos porque Córdoba será más dinámica y más rica que el objetivo que siempre tenemos. Rafael, ¿esto va a tener un horario limitado? No pensemos que es como la noche blanca, que es casi toda la noche. Sí, se va a ampliar el horario para que se pueda prolongar un poquito más la actividad. La idea es empezar sobre las nueve de la noche en las tendillas, los establecidos estarán ya preparados y prolongar un poquito más el horario de cierre, un par de horas más para que la gente pueda disfrutar un poco de un evento singular como es esta Gastronite. Es decir, que podemos estar hablando hasta las dos de la mañana, tres de la mañana, principalmente. Sí, sí, hasta las dos o incluso tres de la mañana en algunos sitios se podrá estar disfrutando de esta actividad. Recordemos que cada negocio va a tener sus promociones, sus precios y demás y que será una noche especial, me imagino, para degustar. Sí, hombre, va a ser una noche especial, ya lo decía antes, el nombre suena bien, un nombre que los creativos que lo han diseñado la verdad es que yo creo que han acertado. No hay precedentes de este nombre en otro sitio, con lo cual ya hemos asignado a Gastronite con la marca Córdoba, la hemos relacionado, tenemos una gastronomía, que lo repito siempre y no me canso de decirlo, extraordinaria en nuestra ciudad y qué mejor que la oportunidad que los cordobeses y los que vengan de fuera tengamos unas horas para disfrutarla y esa magnífica creatividad de los establecimientos. Yo he hablado mucho estos días con ellos, con algunos de los establecimientos, y están ilusionados y te cuentan tapas de lo más curioso que van a elaborar con productos de la huerta, con nuestro aceite de las cuatro dimensiones que tenemos, con nuestros vinos de Montilla Moriles y los vinagres de Montilla Moriles, que también están bajo el paraguas de la DEO y con los magníficos productos del ibérico de los pedroches y sin duda al que le guste comer, que da casi todo el mundo, va a disfrutar a unos precios razonables porque van a hacer un esfuerzo que sea razonable de los productos ricos que tenemos en nuestra gastronomía. Estamos en una zona que aquí nos gusta a casi todos, yo diría a todos, comer, ¿no? Y si encima también todos esos turistas que vienen a Córdoba a visitar la ciudad para degustar la buena gastronomía, yo creo que la combinación es perfecta, ¿no? Para un fin de semana. La combinación es perfecta y además se puede hacer la doble compatibilidad de degustar la gastronomía y los que vengan de fuera, y también los cordobeses que muchas veces no conocemos bien nuestra ciudad, pues disfrutar del patrimonio y pasear por las calles de nuestra ciudad y ver los grandes monumentos que tenemos. Yo siempre que tengo oportunidad de hablar en un medio de comunicación y hablo tanto para los cordobeses como para las personas de fuera, recuerdo que Córdoba es la ciudad del mundo probablemente con más títulos de patrimonio de la humanidad reconocidos, y eso es un orgullo para todos los cordobeses y para nuestra ciudad. Tenemos tres títulos directos que son el casco histórico, la Mezquita Catedral y la fiesta de los patios, y tenemos dos indirectos que son el flamenco y la dieta mediterránea, y aquí enlaza perfectamente la gastronomía con la dieta mediterránea. Y tenemos monumentos únicos y singulares como es la Mezquita Catedral, magníficamente bien gestionada por el Cabildo, que hay que disfrutarla tanto de día como de noche, la visita nocturna es única. Tenemos la Caza de los Reyes Cristianos, con esos jardines maravillosos, y ese espectáculo de Luis Unido que también hay que verlo por la noche. Tenemos las caverizas reales, que son las más antiguas del mundo, hechas por Felipe II, y que hay un espectáculo ecuestre que también hay que verlo y disfrutarlo por las noches. Tenemos el Palacio de Viana con sus doce patios, y ese palacio que se visita también y se puede disfrutar incluso con astronomía, con las azuelas que hacen con astronomía, o Medina Zara con su centro de interpretación en las ruinas, la Iglesia Fernandina, pasear por el casco histórico, la sinagoga, y tenemos cosas que son únicas. Y si aprovechamos para pasear y disfrutar de la gastronomía, tenemos pocos sitios en el mundo mejores que Córdoba para hacerlo. Pues sin duda alguna, será un fin de semana fantástico, este viernes doce, arranca la primera edición de este Gastronite, que nos va a traer lo mejor para el paladar de cada visitante, o de cada cordobés o cordobesa que quieran salir a la calle, y a partir de las nueve de la noche vamos a contemplar una feria de la gastronomía, sin duda alguna. Efectivamente, es una feria de la gastronomía donde todos nuestros establecimientos, tanto de la restauración como de la alimentación que se han adherido, pues van a demostrar lo bien que hacen las cosas, el cariño que le ponen, los magníficos productos de calidad que tenemos en nuestra provincia, con las seis de hoz y con los productos de la huerta que tenemos en el Valle de Guadalquivir, y todo ello sin duda creo que es una combinación perfecta para disfrutar de nuestra ciudad, para conocerla y para disfrutar también de esa gastronomía de esos establecimientos. Bueno, y otra cosa, un objetivo muy importante es que se va a mover la economía, que es también de lo que se trata. Bueno, nosotros desde el equipo de gobierno, todas las actuaciones que hacemos, todas, tienen un enfoque final, que es la generación de actividad económica para que haya menos desempleo en nuestra ciudad, y para eso es básico los empresarios, sin los empresarios, ni actividad económica, ni creación de empleo. Y todos estos 200 establecimientos son 200 empresas cordobesas, más los patrocinadores, que se están volcando por ayudar a que nuestra ciudad salga para adelante, como estamos viendo en el último año. Yo recuerdo que el esfuerzo de las empresas cordobesas en el último año y medio ha hecho que ya haya 5.000 parados menos en la ciudad, y se ha invertido la tendencia absolutamente, de que tener cifras de desempleo, que las seguimos teniendo muy altas, a que haya un cambio de tendencia, y ya mes a mes vayan bajando los datos de desempleo. Y eso que desde la administración estamos trabajando intensamente y todas las actuaciones van encaminadas a ese objetivo, el sector del turismo lo está haciendo extraordinariamente bien. Y las facilidades, el apoyo, la cobertura, la promoción, el traer grandes eventos a la ciudad, ayudan a que se realce esta marca de Córdoba, ayuda a que tengan ellos más actividad, ayuda a que vengan visitantes de fuera, y eso sin duda consigue ese objetivo de actividad económica y empleo, que es para lo que trabajamos con AINCO todos los días. Está claro que hay que hacer cosas, hay que moverse, y bueno, prueba de ello que lo vamos a tener este fin de semana, y vamos a ver que esto funciona, yo creo que es un éxito garantizado ya de antemano, es algo que gusta muchísimo, el buen comer gusta mucho a los cordobeses, y a los visitantes, a los turistas que vienen a ver Córdoba, y bueno, yo creo que va a ser esa combinación que decíamos, perfecta para un fin de semana, y para que esto perdure en el tiempo, la primera edición, vengan muchas más, y vaya creciendo, que también habrá que... Vamos a seguir haciendo actividades, aquí no se acaba ni mucho menos, dentro de dos semanas tenemos otra acción, que se llama Califato Gourmet, organizada por un grupo empresarial, que lo que pretende es proyectar la imagen de Córdoba, con varias estrellas Michelin, y va a ser Córdoba el centro, vamos a tener también la asamblea de la Academia Iberoamericana, que se lo necesita en Córdoba, y otra serie de eventos importantes para nuestra ciudad, y ahora en septiembre, dentro de un par de semanas, también tenemos Cabalcor, la Feria del Caballo, que se está convirtiendo en un referente internacional, nuestra ciudad de Córdoba, tendremos como poética, vamos a tener un otoño y un invierno... Sí, ahora viene movida. Sí, sí, que antiguamente siempre se hablaba del mayo cordobés, conseguimos que se hablara de la primavera cordobesa, y ya estamos hablando del año en Córdoba, que era un gran objetivo que nos teníamos marcado. Y que conste que también agosto ha sido un buen mes para el turismo, por lo menos, la percepción que yo tengo es que... Estamos a la espera de los datos, pero los datos que nos avanza el sector, que para mí es el termómetro más grande que es, es que ha habido un buen mes. Yo el único dato ahora mismo cierto que tengo es la visita al Alcázar, y han subido en el mes de agosto, con respecto al año pasado, un 24%, lo cual demuestra que han venido más turistas a Córdoba. Y muchas veces el verano, que lo teníamos olvidado, y nosotros estamos potenciando también mucho, el verano de Córdoba, no hay que olvidar que en verano es cuando la gente suele estar de vacaciones, y la gente cuando está de vacaciones es cuando se mueve. Y si apostamos que Córdoba es también un destino de verano, para venir en verano, porque cuando en Córdoba hace calor, hace calor en todos sitios. Por supuesto. No se nos olvide, y muchas veces decimos que en Córdoba hace calor en verano, pero también hace calor en Madrid, en Sevilla, en Barcelona, en Valencia, el calor de Valencia o Barcelona en verano es mucho más molesto que el que tenemos nosotros con la humedad. Y por lo tanto hay que aprovechar también que la gente venga durante todo el año, porque Córdoba sinceramente es una ciudad que se puede visitar durante todo el año, porque hay actividad patrimonial, actividad cultural, servicios de información, todo lo necesario para disfrutar de una de las mejores ciudades desde el punto de vista patrimonial y cultural del mundo. Pues habrá que potenciar agosto, porque julio con el festival de la guitarra casi lo tenemos salvado. Sí, julio hemos tenido unos datos, y luego ha habido, julio hemos tenido un incremento de visitas con el festival anterior muy, muy notable, con el festival del año anterior, y seguramente está vinculado a que este año hemos hecho una campaña de promoción muy fuerte, fuera de Córdoba, en la red de Ciudades AVE, hemos presentado Córdoba en Barcelona por primera vez, hemos presentado Córdoba por primera vez en Valencia, por primera vez en Zaragoza, por primera vez en Málaga, hicimos un gran evento en Madrid también, y todo eso pues al fin y al cabo va haciendo que Córdoba mejore. Y estamos trayendo, casi todas las semanas traemos grupos de personas que crean opinión del sector turístico, turoperadores, prensa, a que conozcan nuestra ciudad, para que así en toda la prensa internacional vinculada al mundo del turismo, vaya siendo artículo de nuestra ciudad. Y cualquiera que ponga en internet, ahora que es fácil, en Google, ponga Córdoba, y verá la de revista y la de lugar en la que estamos saliendo ahora mismo. Está claro que para recoger hay que sembrar, Rafael. Eso está clarísimo. Lo que pasa es que, claro, nunca llueve a gusto de nadie, y luego se recoge cuando uno no quiere, no se recoge, sino cuando la tierra da su fruto. Y afortunadamente ahora mismo la tierra está dando su fruto ya, la tierra del turismo, hay mucho por hacer, hay mucho por hacer, pero creo que estamos en el buen camino y la implicación del sector está siendo fundamental. Hay magníficos empresarios en el turismo de nuestra ciudad, tanto en los hoteles, en los restaurantes, en la agencia de viajes, en la promoción y el trabajo colectivo que estamos haciendo entre todos, sin duda lo que está dando estos buenos frutos, que son para ellos mismos, pero también para la ciudad. Muy bien, bueno, pues ya lo saben. Hoy no damos respiro, apúntenlo para el viernes día 12, la primera Gastronite en la ciudad de Córdoba, un evento sin antecedentes y sin precedentes, pero que va a ser un éxito y que vamos a tener la oportunidad de disfrutar de esa gastronomía que nos van a ofrecer esos 200 establecimientos que se han adherido a esta primera iniciativa. Así que se anime todo el mundo. Que se anime. Luego también recordar para los aficionados de la gastronomía que luego no mire también tendremos el concurso de la tapa. Es un evento ya que va a ir por su tercera edición, que se ha consolidado, que además este año tiene una serie de novedades con un jurado internacional, han conseguido que vengan una serie de chefs internacionales y siempre el objetivo en todas las actuaciones es el mismo, que se disfrute en Córdoba, pero que la marca Córdoba salga hacia afuera y seamos más conocidos. Con ese camino yo creo que hemos trazado, conseguiremos que estos datos de turismo vayan mejorando de forma consecutiva y volvamos, aunque sea muy pesado decirlo, a que el sector sea uno de los pilares de la generación de actividad económica y empleo en nuestra ciudad. Muy bien. Bueno, pues Rafael Navas, ¿alguna cosita más? Nada, simplemente animar a los cordobeses no solo a que disfruten del día 12, sino que lo cuenten, que si todos traemos gente de fuera y contamos la magnífica ciudad que tenemos, mejoraremos entre todos y también a los cordobeses que disfruten de nuestra ciudad, que vayan a visitar los magníficos monumentos que tenemos, que son únicos en el mundo y muchas veces por cercanía, nos disfrutamos de esa mezquita, de esa alcázar, de esas caballeras reales, de ese palacio de Viana, de esa sinagoga, de esa medina zar, de ese casco histórico, de esa iglesia fernandina, que son únicas y somos junto a Jerusalén, porque son datos curiosos, las dos únicas ciudades del mundo que mantenemos en uso edificios de las cuatro culturas, de la cristiana, de la musulmana, de la judía y de la romana, porque, recordad, es muy romana y tenemos el templo romano y las actuaciones que vamos a hacer. Entonces, que sepamos vender la grandísima ciudad que tenemos, que si cada cordobés lo cuenta y anima a la gente a la mejor promoción sería la mejor promoción que podamos hacer todos. Y solo los problemas solo nos lo arreglamos nosotros mismos. Nadie va a venir de fuera. Es una labor de todos, evidentemente. Es una labor de todos y si todos trabajamos conjuntos nos irá bien a todos. Muy bien, Rafael Navas, muchísimas gracias y mucha suerte que yo creo que la va a ver y que vamos a disfrutar de una gastronomía mágica, de una noche mágica. Pues muchas gracias por vuestra colaboración. Muy bien, vamos a, ya lo saben, no se olvide el próximo viernes no damos tregua viernes a partir de las 9 de la noche pasen por las tendillas y hagan cualquiera de las rutas recomendadas, visiten cualquiera de esos establecimientos con el buen comer que tenemos aquí. ¿Qué les voy a contar yo a ustedes que no sepan? Bueno, vamos a hacer una primera pausa en el camino y regresamos enseguida. No se marchen, hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.